La policía apresó en medio de una persecución en la ciudad de Nagua al supuesto delincuente El Cata, que era buscado por darle muerte a un hombre en esa localidad y otro en este municipio de San Francisco de Macorís. Francis Antonio Infante Polanco era perseguido por la muerte de Geraldo Florimón de la Cruz, de 21 años, residente en el sector La Iglesia del Factor de Nagua, ultimado de varios balazos la noche del jueves 17 de mayo, y además por la muerte de Manuel Rodríguez Cleto, alias Capital, ultimado de un disparo el día 5 de febrero del presente año, en un centro de diversión denominado Chacho Caruash, de esta ciudad de San Francisco de Macorís. No, nada que yo no sé de eso, socio. No, yo no sé de eso. No sé porque tú sabes que está caliente y se le pega todo. No, 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 que me cogí yo, ahí yo estaba entregado ya, ¿me entiendes? Yo estaba en el suelo y ellos me dieron a quemarropa ahí. ¿Y esa supuesta pistola que ellos encontraron? No, eso la pusieron ellos, tú sabes. ¿Por qué ocurrió el chacho? ¿Qué pasaba? No, 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 eso pues ya tú sabes. Ahí no te voy a dar respuesta ni nada, ¿me entiendes? Los de Nahuas yo no tengo nada que ver con eso, la policía de Nahuas sabe quién fue que lo esbrego a esos muchachos y de esto. Yo estaba acostado, porque tú sabes que si yo estoy para allá y ando corriendo para allá, no voy a hacer un tollo para allá, ¿me entiendes? Yo no soy tan pariguayo, yo voy a hacer un tollo para allá. No, no, ahí mismo, aquí en... Estoy ahí en el factor de Nahuas, yo estaba en una casa y ellos me liaron así. Infante Polanco fue apresado la tarde del pasado martes, cuando se enfrentó a tiros con agentes policiales, resultando herido en una pierna, de acuerdo al informe de la Policía Nacional. ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.